El hecho se habría presentado en la vereda Supatá, del municipio de Gámbita, en el sur del departamento. Allí, según las autoridades, un hombre de 45 años habría llegado a la residencia donde estaba sola la mujer de 80 años de edad y habría abusado sexualmente de ella. Un hecho lamentable que realmente estamos reprochando. Estamos hablando de una señora de más de 80 años quien se quedó sola en su lugar de residencia, su hija salió a trabajar. Y en este ejercicio lamentablemente un sujeto de aproximadamente 45 años accedió a esta mujer. El caso se conoció luego que la adulta mayor le confesara a una de sus hijas lo sucedido, quien de inmediato puso aviso a las autoridades. Su hija evidenció los hechos, es ya una actividad en materia de investigación que se está desarrollando de la mano de nuestra Fiscalía General de la Nación. El presunto agresor ya fue identificado por la policía y se espera sea judicializado. Estamos hablando de un sujeto que está en proceso de identificación, estamos verificando y recopilando la mayor cantidad de información del entorno familiar de esta persona, también de la señora que ya es víctima, quien en su testimonio hace una descripción de este sujeto. La mujer fue valorada en el Hospital Local del Socorro para determinar su estado de salud físico y psicológico posterior al acceso carnal. Hay un proceso que desarrolla desde medicina legal y establece que lamentablemente se presentó esta situación. El presunto violador fue protegido por la policía para evitar que sea linchado por la comunidad.